Las breves de la información queda evidenciado Israel, queda evidenciado Netanyahu en el aspecto de que no desea rendir cuentas a nadie, tanto es así que el director de la ONU establece lo siguiente, esto lo da a conocer la agencia Reuters en el aspecto de que el jefe de la ONU dice que la falta de rendición de cuentas por los fallecimientos del personal de la ONU en Gaza es inaceptable. Aquí uno podrá decir, bueno no le está dando informes, nada por el estilo, aquí te está diciendo, pues ahora sí este que estás viendo en pantalla, no puedo poner el video por cuestiones de copyright, bueno te está diciendo Antonio Guterres, te está diciendo que no hay llamadas, no le acepta las llamadas Netanyahu, Guterres dijo que no ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien, bueno, quien ha acusado durante mucho tiempo a la ONU de ser anti israelí desde lo que pasó del 7 de octubre del año pasado, ambos se reunieron en persona en la ONU hace un año, y Guterres dijo que lo haría nuevamente si Netanyahu se lo pidiera, pero te está diciendo que no he hablado con él porque no contesta a mis llamadas telefónicas, pero no tengo motivos para no hablar con él, imagínate, no quieren ni contestarle las llamadas. Hasta dónde ha caído este personaje Netanyahu, esto es Guterres, y es lo más rescatable de la nota, ¿no? Porque aquí habla de situaciones que no son comprobables, porque habla de los 41 mil, habla de los 41 palestinos muertos, pero establece que esos 41 mil, un tercio, un tercio pertenece, un tercio pertenece a los grupos de Hamas, sin ningún tipo de prueba, pero así lo da a conocer Guterres, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Ahora bien, ante esto, están cayendo abatidos personas, y lo que es el asuntos exteriores de Inglaterra, el ministro de asuntos exteriores del Reino Unido, establece sobre los trabajadores de la UNRAP que fallecieron en un ataque israelí en Gaza, son atroces. Lo está diciendo el ministro, el embajador del Reino Unido, establece lo siguiente, ha calificado de atroces el fallecimiento de seis trabajadores de la UNRAP en un ataque israelí con una escuela gestionada por la ONU en Gaza, y esta escuela ya es vieja, ¿eh? Para que no vengan a decir que era nueva, reciente, esta ya era vieja, nunca le habían encontrado túneles, nada por el estilo, y se le hizo muy fácil. Ahora bien, esto llama mucho la atención, que pues, llama la atención que Israel no es el agrado ya de muchas personas, y se está infiltrando demasiada información en el aspecto a los medios de comunicación internacionales, tanto es así que ya acusa, acusa de desinformación. Las fuerzas de defensa de Israel, los militares israelíes, investigan la acusación de que el periódico Jay Wish Kronik publicó artículos basados en inteligencia inventada. Aquí lo interesante es que este periódico jamás se ha equivocado. Aquí lo interesante es que esto que está diciendo el periódico Jay Wish Kronik está diciendo cosas gracias a personas que están pasando la información internamente de Israel está pasando la información. ¿Y qué está diciendo? Pues está diciendo lo siguiente. El periódico judío más antiguo del mundo estuvo la estuvo la sugerencia la semana pasada de que el líder de Hamas en Gaza, el líder de Hamas en Gaza, ya 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 Zingwar, podría estar preparándose para huir a Irán con rehenes israelí. Una sugerencia que también ha hecho el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es decir, lo que dice el periódico se adelanta, pero ya lo había comentado Netanyahu, es decir, respaldaba lo que decía este periódico. Ahora bien, las investigaciones realizadas por The Guardian, este portal que estamos observando, establece no ha encontrado evidencia de ningún registro de historias significativas publicadas por Perry. Perry es el personaje periodista que hace este tipo de investigaciones y nunca le han encontrado ningún artículo, pues que sea de invención. Es algo interesante que se está pasando la información. Hay alguien que está pasando la información antes de Benjamín Netanyahu. Ya nada más para terminar y hablando de espionaje, pues el encargado de espiar, el jefe de agencia de espionaje y ojo, le dicen de espionaje, no de inteligencia israelí. Bueno, el jefe de espionaje de Israel, pues se lo dimite, renuncia en el aspecto de que no aguantó la presión. Me llama la atención dos cosas, que este personaje dimite, pues se renuncia, pero me llama más la atención que los medios de comunicación. No le llaman, ahora sí, sistema de inteligencia, le llaman espionaje. Es algo interesante lo que se está viviendo allá en Israel. Poco a poco se está, Israel se está quedando solo por el simple hecho de que ya no sabe cómo cubrir las mentiras. Cayó abatido una activista turco estadounidense y se le hizo fácil decir, fue una equivocación. Ya no contesta las llamadas y ahora ya están renunciando y están pasando la información a diferentes medios de comunicación. Estas, las breves y las actualizaciones de Israel.